Soñé a mi madre llorando, recuerdo que me decía Hijo de mi corazón, ya me acabaste mi vida Por mi maldita ignorancia, a mi madre hacía sufrir Perdido entre droga y vino, ella nunca fue feliz Madrecita de mi vida, hoy me encuentro arrepentido Por este maldito vicio, muy tarde lo he comprendido Mi madre a mi me decía, hijito pórtate bien Pero yo nunca hice caso, mi vicio me echó a perder Mi madrecita querida, ella se encuentra en el cielo Yo me paso lamentando, que ya no tengo consuelo Yo sé que fue mi pecado, mi modo de vivir Porque ahorita ya es muy tarde, y a mi madre la perdí Como la gente lo dice, un refrán muy conocido No valoras lo que tienes, hasta que lo ves perdido No valoras lo que tienes, hasta que lo ves perdido No valoras lo que tienes, hasta que lo ves perdido No valoras lo que tienes, hasta que lo ves perdido